Hay cosas que me molestan de este gobierno, hay cosas que me molestaron mucho del gobierno anterior, también. Quiero volver a ir a votar, no tengo más ganas de ir a votar, o sea, faltan seis meses para la elección, ¿a quién voy a votar? ¿Entendés? A nadie, o sea, es un vacío absoluto. No solamente que el país está muy mal, sino que no hay esperanza, o sea, eso es lo... Todo el mundo está silenciada, la gente, ¿no? No escucho a mucha gente...